En preparación para el regreso a clases presenciales, en Sinaloa se tiene un padrón de alrededor de 70.000 maestros de nivel básico para recibir la vacuna de COVID-19 y se está diseñando la estrategia en coordinación con las secciones 53 y 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Crín Ordaz Coppel, gobernador del estado de Sinaloa, destacó que los docentes que se están contemplando para recibir las dosis de la vacuna contra el COVID-19 son principalmente de nivel básico y bachillerato, contemplando en el esquema a las instituciones privadas. Mejía está reuniendo la información y entre más rápido la tenga, lo que pasa es que es mucha, mucha documentación. Si la mandamos, si se termina de enviar y se coteja ya bien de aquí a tres, cuatro o cinco días, la semana que entra pudiera empezar. Por su parte, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de su portal web, inició el registro de todos los trabajadores universitarios, académicos y administrativos, tanto activos como jubilados que desean recibir de manera voluntaria la vacuna contra el COVID-19, con la finalidad de contar con el número de dosis que requiere la institución cuando el gobierno federal envíe las vacunas al sector educativo de la entidad. El rector Juan Eulogio Guerraliera informó que todo aquel universitario que desee ser vacunado debe ingresar a la página institucional en donde llenar un formato con sus datos personales. Se nos ha pedido de parte del gobierno federal y de Anuyes la información, abrir, tener una plataforma, tener un centro de captación de información estadística pero individualizada para poder integrar ese padrón. Guerraliera señaló que las universidades públicas en el país coinciden en que para concretarse el regreso a clases de manera presencial se debe cumplir con que sea voluntario, que el semáforo esté en verde y que todo el personal universitario, docente, administrativo y jubilado hayan sido vacunados. Informado para Meganoticias, Héctor Gil.